3 Toma respeto hermano que te habla el barrio, el vecindario En donde escucha vivo hasta el sicario, que bandera Observo a los menores por la acera, rápido mis temas que están sonando en la penera Venezuela, mantenga su trote la vieja escuela y no choque Este es el combo que nunca frena, hip hop Suéde ese bombo y presto el tabaco, luego la bisaco Escribo un respeto pa' los bajos, pa' lo sea Trapeo lo que sea, donde sea, con quien sea Los capos se lanzan y luego se mean, pa' que vean No damos rollo y que rimas audio Se viva el calvario, no te sonaba ninguna radio Y así celebro, como un hijo de perro Bailan en tu infierno, me canto ese chingo y pases en serio Que suenen las campanas de él Primera salto, encierran los micrófonos Morándonos, la, lanzó presos autóctonos hoy Autodidacta, ataco con parafraseo Rima empleo, el moño con grinda mientras fogeo No creo, es un puro traplaje, el faranduleo González Plaza, que hable, que hable, que me hable feo Cuento sigo y no te veo, ve y guarda tu rap de liceo Que llegaron los reos, los rimas saurios, candeleteo Puro, yo te lo juro, que efectos fue que nazis No es muy fácil, arriba la fuerza, abajo los nazis Quedarán en chasis, se apoyan sin vergüenzura Literatura pura, fron del barrio, son las que escritura nuestra Son una muestra, maniobra sin copia y protesta Son una puerta, pasiego y pelmente muerta De mi pedoctrina o el clavo y un sistema Donde los problemas nunca se acaban Uno, dos, tres, mi clan Sube el puño, rima, saurios, clan Es el clan Adipo al cipo, a lo cutan, clan Como clap Apunte rima para dar paliza No se avisa, no hay si se admita Lo que te pisa Mi misa Uno, dos, tres, mi clan Sube el puño, rima, saurios, clan Es el clan